Por primera vez los candidatos senatoriales, vicepresidenciales y presidenciales se enfrentaron cara a cara en un debate durante esta semana en la ciudad de Santo Domingo. Los candidatos presidenciales de los partidos mayoristas fueron los últimos en defender sus posiciones. El actual presidente Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno, el exmandatario Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y el exalcalde de la provincia de Santiago Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana, debatieron sobre varios temas entre los que se destacaron la migración, Haití, la economía, la educación, la seguridad ciudadana, entre otros. A su manera los candidatos presidenciales terminaron de manera peculiar la noche en que debatieron ante un auditorio repleto de personas sus propuestas de gobierno. Mientras que Abinader publicó una fotografía besando a su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, Abel Martínez publicó un video cenando con su esposa Nayoni Reyes. Mientras que Leonel Fernández fue a una fiesta que se hizo en la Casa Nacional de su organización, La Fuerza del Pueblo. Y si te preguntas quién ganó el debate, el ganador se llama República Dominicana. La Asociación Nacional de Profesores, ADP, mantiene su lucha contra el Ministerio de Educación y anunció una movilización nacional para el miércoles 1 de mayo junto a otras instituciones. Esta semana, cientos de docentes bloquearon la avenida Máximo Gómez frente a la sede del Minert y pidieron el cumplimiento de los compromisos que exigen tales como aumento salarial del 20%, terminación de escuelas, nombramientos del personal y aplicar programas de formación. La situación provocó un caos en el tránsito de la ciudad. El impase afecta la educación de los niños y viola el Acuerdo del 2023, en el que las partes se comprometieron a resolver las diferencias sin que fuera afectada el proceso de enseñanza. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del Informe Anual sobre Prácticas de Derechos Humanos, puntualizó que las personas percibidas como migrantes haitianos indocumentados, que con frecuencia son detenidos en residencias públicas o privadas, sin causa probable ni una orden judicial, son los que se han visto más afectados por las acciones de las autoridades dominicanas que cometen las detenciones ilegales. De igual modo, recibieron informes de que agentes de migración detuvieron personas sin justificación, incluidos ciudadanos dominicanos, residentes extranjeros legales y otros, basándose principalmente en la percepción de que podrían ser haitianos indocumentados. El documento expone que, de acuerdo a lo establecido en la ley, una persona acusada de un delito puede ser detenida sin una orden judicial durante un máximo de 48 horas. Sin embargo, el Departamento de Estado recibió informes de detenciones arbitrarias y personas que fueron detenidas en cuarteles de la policía o centros de detención de inmigrantes durante largos periodos de tiempo antes de ser librado, trasladados o deportados.